Esas niñas y esos niños murieron por negligencia grave del gobierno de Felipe Calderón. El entonces secretario de Gobernación acudió a mi oficina. Dice el presidente que no te propusimos para eso. Entonces le dije, dile al presidente que postuló a un ministro. No designó a un secretario de Estado. Empezaron a ver amenazas y mandar el mensaje que nos pudieron haber matado. Les digo que responsabilizo a Calderón y a García Luna de mi seguridad y la de mi seguridad. Amigas y amigos de Un Café Político, hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña como invitado de honor un jurista altamente destacado del máximo tribunal constitucional y jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de Nuestra Patria. Un catedrático y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un abogado postulante que siempre ha sabido llevar a la ley por el camino de la justicia y la defensa de los derechos humanos. Un doctor que ha trabajado incansablemente para lograr proyectos innovadores y consolidar el nuevo andamiaje jurídico. Tal es el caso de su incidencia sobre temas de matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la protección y salvaguarda de los derechos de las niñas y los niños, y un fiel promotor y redactor de la ley del amparo. Un teólogo de la liberación. Un gran maestro de vida y un profesional del derecho que ha incursionado también como un influencer de las redes sociales. Un tiktoker estrella de la justicia penal está con nosotros el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Querido ministro Arturo Saldívar, qué honor que nos esté acompañando aquí en una nueva emisión de Café Político, y en esta vez en un nuevo formato, aquí en la Cámara de Diputados, con el relevo generacional. Tanto lo aclamaban, ministro, que ya está aquí con nosotros. Muchas gracias de todo corazón. Primeramente quiero agradecer al diputado Miguel Torruco, joven y brillante y prometedor político mexicano, esta invitación, y agradecer de todo corazón a todas y todos ustedes esta acogida tan cariñosa y tan entusiasta. Créanme que también yo las quiero y los quiero mucho. Creo que ustedes, las jóvenes y los jóvenes de México, no sólo son nuestro futuro, sino son ya nuestro presente. Gracias por estar aquí y espero que esta reunión les resulte de alguna utilidad. Ministro, muchas gracias. Así tal cual hemos visto, querido ministro Arturo Saldívar, ha sido un jurista muy progresista. Ha generado proyectos que han transformado de manera íntegra y también ha aplicado la ley de una manera distinta. Por ejemplo, le tocó cambiar el paradigma jurídico en el caso de la despenalización del aborto y también la defensa de los derechos de las niñas y los niños. ¿Por qué crees que existe en ti esta revolución jurídica? ¿Por qué sientes que Arturo Saldívar es un ministro progresista? ¿Es progresista el ministro Saldívar? Yo creo que todo depende de cuál es tu concepción de la realidad, de la vida, del mundo y del derecho. Si tú llegas a la Corte con una idea de transformar las cosas, de hacer diferencia, de generar un compromiso con lo que crees y particularmente con los derechos humanos, entonces buscas interpretar la Constitución siempre de manera que te acerque a esos derechos, hacer realidad esos derechos. Entonces, de alguna manera que yo soy un ministro efectivamente progresista, liberal, porque mi compromiso con esos derechos lo he tratado de realizar a través de mis proyectos y de mis votos durante 13 años. Durante 13 años yo he estado defendiendo las mismas convicciones. Yo no cambié porque cambiaron los sexenios. Yo he defendido lo que defiendo hoy siempre, la Constitución y los derechos humanos y he interpretado de la misma forma, de tal suerte que cuál es la diferencia, digamos, que hay en este momento, que hoy tenemos, digamos, en la transformación política y social que se dio en el país, un proyecto que es más afín a las ideas que yo siempre he defendido, pero no porque yo haya cambiado mis ideas para hacerme afín a un proyecto distinto. Esto creo que es muy importante decirlo. Yo cambié, como dicen mis críticos de la derecha, porque llegó el presidente López Obrador, no, lo único que sucede es que tengo más afinidad con un proyecto político que pone primero a los pobres que en un proyecto político que pone primero a la oligarquía. Esa es la diferencia. Yo no cambié. Muchas gracias. Lo queremos, ministro. Gracias. Tu labor no ha sido nada fácil como ministro de la Corte. Quizá muchas personas no lo saben, y ojo aquí, pero has tenido que enfrentarte al poder fáctico. Incluso tuviste un encontronazo con el espurio de Felipe Calderón, a pesar de que él te propuso como ministro de la Corte. Después sufriste represión selectiva por parte del Estado mexicano. Qué grave eso. Persecución del Estado mexicano. Incluso fuiste intimidado por García Luna y todo el aparato de seguridad del Estado mexicano. ¿Por qué pasó esto y qué sentimiento te dejó esta experiencia tan dura para cualquier ciudadano, pero tan grave para un integrante de la Suprema Corte de Justicia? Lo primero que debo decirles es que hoy ustedes leen, seguramente, escuchan, que se dice qué barbaridad. No se respeta la división de poderes. No se respeta el Estado de Derecho. Estamos en una dictadura. El presidente no está respetando a los ministros porque habla mal de nosotros en la mañanera. Todos ustedes lo han leído y escuchado. Pero hay una enorme hipocresía porque una de las personas que repite esto todos los días es el presidente Felipe Calderón, que nunca respetó el Estado de Derecho y que se constituyó como un defensor de lo que yo he llamado el crimen institucionalizado. Yo llego a la Corte y tengo dos asuntos en donde se da este encontronazo que refería Miguel. El primero es el asunto de la guardería ABC. Les recuerdo, les cuento, porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Teníamos una facultad en la Corte, en el artículo 97 de la Constitución, para investigar violaciones graves a derechos humanos. Después del asunto de la guardería ABC, esta facultad se quitó a la Corte. Cuando había algún tema donde se violaban derechos humanos de manera grave, la Corte hace una investigación. Un ponente presentaba un proyecto de dictamen y en ese dictamen, que no tenía vinculación jurídica, pero tenía un peso político y moral, la Corte podía determinar si hubo violaciones o no a derechos humanos y quiénes eran responsables de esas violaciones. En el caso de la guardería ABC, murieron 49 niños, casi todos bebés, 25 niñas, 24 niños y más de 100 quedaron con lesiones muy graves. Cuando llego a la Corte, se me asigna a ser ponente de ese asunto y me doy cuenta que lo que había en todo el sistema de guarderías del IMSS de México era un desorden generalizado. La Facultad de Ingeniería de la UNAM dijo que había un desorden generalizado, es decir, que tal como se estaban haciendo las cosas en ese momento, esto podía haber ocurrido en cualquier lado porque no había orden. La guardería ABC estaba compartiendo una bodega con una bodega de papel, un depósito de papel, donde había toneladas de papel. Era la misma bodega separada simplemente con tabla roca, en frente de una gasolinera, junto a una vulcanizadora. Sin salidas de emergencia. Esas niñas y esos niños murieron por negligencia grave del gobierno de Felipe Calderón. Cuando yo iba a sacar mi dictamen de esa forma, el entonces secretario de Gobernación acudió a mi oficina y empezó a tratar de hacerme cambiar de opinión. Yo obviamente le expliqué mis razones y en algún momento ya subiendo de tono me dijo, dice el presidente que no te propusimos para eso. Entonces le dije, dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado. y le dije, dile al presidente que yo no soy su empleado y que yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Cuando sale el proyecto empieza una labor impresionante mediática para denostar mi proyecto, para poner casi en duda hasta mi salud mental. Los 15 días previos a que se votara el asunto, cuando ya se conocía el proyecto, la corte estaba inundada de servidores públicos del Ejecutivo Federal. Estaban todos los secretarios de Estado, todos, iban y venían. La corte que entonces todos los ministros al bulloso iban a las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y seguía trabajando. Hubo dos compañeros míos que en la sesión del pleno leyeron los memoranda que nos habían llevado las autoridades. Eso leyeron como su postulación. Vean esas sesiones, fueron tres días seguidos, mañana y tarde. Esa corte independiente avaló la impunidad. Solo la ministra Sánchez Cordero, el ministro Juan Silva Mesa y yo votamos porque se señalara a los responsables de la muerte de esas niñas y de esos niños. Ese fue, digamos, el primer rompimiento. Pero las cosas fueron a más cuando me toca ser ponente en el caso de Florán Cacé. Seguramente ustedes y a estas alturas conocen ese montaje que se realizó de dos personas que fueron detenidas un día antes en otro lugar y luego simularon que estaban rescatando a unas personas secuestradas. Ahí, cuando yo iba a empezar a elaborar el proyecto, empezaron a haber amenazas, todos los días a mi oficina señalando detalles personales, etcétera. Y ya muy próximo a que se fuera ya a votar el proyecto, en alguna ocasión un domingo con mi familia, de repente nos rodean tres camionetas de la Policía Federal, se bajan como diez elementos con armas largas, cortan cartucho y se quedan entre cinco y diez minutos rodeando la camioneta sin decir nada. Yo iba con mi familia, con mi esposa, con nuestros hijos y verdaderamente pues era un mensaje muy claro. A pesar de eso sacamos el proyecto y cuando el proyecto se iba a votar por primera vez se logró por parte del presidente Calderón que sólo la ministra Sánchez Cordero y yo de la sala, de la primera sala votáramos a favor, los otros ministros votaron en contra y se tuvo que retornar el asunto. En ese momento yo le dije a Olga, Olga espérate para presentar tu proyecto cuando ya se vaya el presidente Calderón, no va a haber condiciones para que la Corte lo avale en este momento. Así lo hace Olga y ella presenta un amparo para efectos, es decir, un amparo para que se repusiera el procedimiento. Este proyecto no tiene mayoría y se retoma al final mi proyecto que se había votado en contra la primera vez y ese proyecto en donde yo hablo del efecto corruptor es el que se aprueba y por primera vez se consolida el debido proceso. Pero entre que se aprobaba y no se aprobaba el segundo proyecto hubo otro incidente, se metieron a mi casa, estando yo con mi esposa, nosotros estábamos dormidos atrás, afuera, perdón, arriba, se metieron, se robaron solamente mi computadora, mi laptop, todas mis USB, mi disco duro de respaldo, toda mi información. Eran dos mensajes, primero iban a buscar si me encontraban algo, yo sabía que no, no me preocupaba, se llevaron muchas cosas personales, información sentimental, por ejemplo, todas las cartas de mi madre, las fotos que tenía con ella, que es realmente lo único que me dolió, y mandar el mensaje que nos pudieron haber matado. Ese mismo día yo informo al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y al día siguiente informo a todo el Pleno de la Corte, les digo que responsabilizo a Calderón y a García Luna, de mi seguridad y la de mi familia, que no voy a salir a los medios porque voy a generar una crisis institucional. Así trataban en ese sexenio a un ministro en funciones, esto nunca había pasado y espero que nunca vuelva a pasar, ¿con qué cara hablan de respeto al Estado de Derecho?, ¿con qué cara dicen ahora que hay una dictadura?, o que no se respeta a los ministros y a las ministras y a las juezas?, una cosa es criticar nuestro actuar, que además somos sujetos a la crítica, y otra cosa es intimidar, amenazar y cometer delitos que afectan la privacidad de la vida personal de un ministro en funciones de la Corte. Esto me parece gravísimo, pero esto es lo que sucedía en el sexenio de Felipe Calderón. Ministro, qué historia, porque en esos momentos realmente había represión por parte del Ejecutivo hacia el Judicial, que son poderes totalmente independientes, autónomos. Hoy se critica, algunos de los deferentes del presidente lo critican diciendo que él se está inmiscuyendo en el Poder Judicial cuando solamente está ejerciendo su libertad de expresión como presidente de la República, pero en esos momentos, ministro, qué triste que en nuestro país hayamos pasado por esa página tan oscura. Además, déjame decirte que fueron momentos muy, muy difíciles. Hoy los cuento, muy difíciles del riesgo en que estábamos. Mariana, mi esposa, que siempre ha sido muy solidaria, pues la verdad para ella fue muy, muy, muy complicado porque realmente te sientes completamente vulnerable. Si desde el Estado están generando esas acciones, ¿quién te puede en un momento dado de esos defender? Y a un ministro de la Suprema Corte. Y a un ministro en funciones. Increíble. ¿Consideras que en México está cambiando el paradigma de la Corte en estos momentos y crees que le falta a la Corte… ¿qué crees que le haga falta a la Corte, querido ministro? En estos momentos, como sabes, se está generando una propuesta para reformar al Poder Judicial, como por ejemplo, elegir a los ministros por la vía del voto popular. ¿Qué opina Arturo Saldívar? Mira, yo empezaría primero diciendo que la Corte, como cualquier tribunal constitucional en el mundo, depende mucho de sus integraciones y las integraciones van cambiando el sentido de los votos y el sentido de, digamos, de la filosofía política de un tribunal. ¿Por qué antes nunca se cuestionaba si la Corte era independiente o no era independiente? Porque hasta antes de 2018, el poder político, el poder mediático, el poder económico y el poder judicial estaban del mismo lado. Nadie cuestionaba que la Corte fallara a favor del gobierno prácticamente de todos los asuntos importantes, quito el prácticamente. Nadie lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque el poder mediático, el poder político y el poder económico estaban del mismo lado. Cuando viene la transformación que encabeza el presidente López Obrador, hay una modificación radical importante en la estructura política y social del país y política. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy ya no están del mismo lado el poder económico y el poder político y el poder mediático y el poder judicial, de alguna manera, pues juega distinto que como había jugado antes. Y en esa lógica es cuando hoy, de manera muy reflexiva, ciertos analistas, entre comillas, dicen si tú votaste a favor del gobierno o a favor de validar una ley del partido en el poder, ya no eres independiente. Para ser independiente tienes que votar en contra. Y esto no es así. Lo que hay que analizar son las razones de los votos. Tan sería malo que se votara irreflexivamente todo a favor del gobierno, como es malo que se vote todo en contra del gobierno también de manera irreflexiva. Entonces, aunque nosotros llevamos una gran reforma judicial que permitió que el poder judicial fuera independiente y fuerte, cuando en los cuatro años que yo estuve de presidente, pues ahora, con una conformación distinta, viene el debate de qué papel está jugando el poder judicial y si es necesario reformarlo o no. Lo primero que debo decir es que no hay ninguna institución que sea perfecta, todas son perfectibles y lo que hace falta en México, más que una reforma al poder judicial, es una reforma a la justicia, una reforma que transforme realmente la justicia, sobre todo para que llegue a quienes menos tienen. Tenemos un sistema de justicia totalmente roto, disparejo y elitista. Pero el tema de la elección de las ministras y ministros popular, yo en principio, lo he dicho, no soy muy afecto a esta propuesta porque los ministros y ministras, los jueces constitucionales requieren cierto perfil. Primero, cierto perfil técnico, cierto perfil de capacidad operativa y de conocimientos y también requieren independencia y esto quizás en una elección popular se pueda poner en riesgo, aunque tampoco estoy cerrado de que si se ponen ciertas garantías se pueda discutir, no hay que estar cerrado nada. Y también hay que decirlo, porque esto no lo dicen quienes critican la propuesta de la elección popular. En México y en el mundo, este sistema de designación o elección indirecta tampoco ha evitado los problemas que estoy aludiendo, tampoco ha garantizado que todos quienes llegan a un tribunal constitucional tengan un nivel técnico de excelencia, tampoco ha evitado que estén vinculados a grupos políticos o económicos o poderes fácticos. En todos los países del mundo hay un problema con esto, hay una gran discusión y debate y hay cambios. Veamos nada más la Corte de los Estados Unidos de América, el presidente anterior cambió para décadas la conformación ideológica de la Corte Americana, que es contraria en este momento hasta donde las encuestas que yo conozco son a la mayoría de lo que piensa el pueblo norteamericano. Entonces, es delicado, pero no sólo en México. Creo que tenemos que estar abiertos a cualquier propuesta y creo que, como yo lo hice en el Poder Judicial, tenemos que seguir siendo siempre autocríticos. Muchas gracias, ministro. Ahora vamos a entrar un poquito a profundidad. ¿Quién de aquí sigue al ministro en redes sociales? Que levante la mano. Muchas gracias. 98 por ciento. A ver, ¿tú por qué no haces? Te has convertido, querido ministro, en un servidor público que ha sabido utilizar la gran herramienta de las redes sociales, sabiendo que el derecho siempre ha sido muy acartonado y sobre todo conservador, y tú rompiste esa barrera. ¿Por qué las redes sociales? Mira, primero, cuando yo estaba en Twitter, decían ser presidente, pero cuando llego a la presidencia de la Corte, uno de los ejes era tratar de comunicar mejor. La Corte y el Poder Judicial están muy alejados, entonces teníamos que buscar comunicar mejor. Y yo traté de hacerlo de todas las formas posibles. Di más de 200 entrevistas, di 17 conferencias de prensa, estuve siempre muy cercano a la gente. Estaba en lo clásico, en Twitter y en Facebook, pero me di cuenta que esas redes ya no llegaban a las y los jóvenes, que a ustedes ya ni leían los medios tradicionales, ni estaban en Twitter, que se ha contaminado mucho, y entonces por mi cuenta empecé con una cuenta sin mi nombre, me metí a TikTok, dos meses estuve viendo de qué iba, y le digo a mi equipo en un momento dado, me voy a meter a TikTok. No, ministro, ¿cómo es posible? Me voy a meter a TikTok. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esos jóvenes. Creo que tenemos que comunicar ahí, ahí está el futuro, ahí hay que empezar a generar referentes éticos, reflexiones de derechos, hacer diferencia, que entiendan qué hace la Corte, cuáles son sus derechos, cómo defenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo lo hice, prácticamente todo el mundo se rió de mí, hoy todos los que se rieron están en TikTok. Y luego hay otra cosa curiosa, me da mucha risa porque estos críticos poseedores del contenido único de la Constitución y del contenido único de la verdad, ¡ah, qué ridiculez son los videos! Entonces yo siempre he dicho, a ver, nosotros los adultos nos tenemos que adaptar a ustedes si queremos comunicar, si yo quiero comunicar y que ustedes se adapten a mí, no voy a comunicar. Entonces yo tengo que adaptarme y he hecho un gran esfuerzo, porque hay una brecha generacional, para tratar de adaptarme a la forma que a ustedes, que puedo comunicarme con ustedes. Y hago el esfuerzo todos los días, si hay algún video que sale bien, otro que sale mal, y la idea es que al final la cuenta como integral, porque hay videos de todo, sea una cuenta que lleve mensajes positivos, que a ustedes los hagan reflexionar de manera divertida. Y esta comunicación que tengo con ustedes, el saber que tantas y tantos de ustedes me siguen en las redes sociales, pues realmente me llega, me llena de entusiasmo, porque yo toda mi vida he querido estar cerca de las y los jóvenes. Creo que son lo mejor que tiene nuestro país. Muchas gracias, ministro. Ahora, viene una pregunta un poco fuerte. ¿Cuál ha sido la mayor injusticia que has vivido? Además de haberte quedado sin boletos para ver a Taylor Swift. Esa sí estuvo fuerte. Mire, la verdad yo creo que el momento que a mí más me ha cimbrado fue cuando recibí a los papás y a las mamás de la guardería ABC. Yo fui la primera autoridad, después de casi un año de la tragedia, que lo recibió a todos y a todas. Nadie los había recibido. La recibí, lo recibí. Yo creo que fue una reunión, no sé, más de tres horas, tres horas y media. Les pedí que no fueran con sus abogados, que no era un tema jurídico. Con una secretaria y un secretario proyectistas. La recibí, lo recibí y les dije porque quería mirarlos a los ojos antes de elaborar el proyecto. Nunca en mi vida había estado en una reunión donde hubiera tanto dolor y nunca en mi vida pensé que pudiera haber tanto dolor. Cada mamá y cada papá me explicaban su tragedia. Me decían cómo habían buscado durante toda la noche a sus hijas y a sus hijos. Un papá me contó cómo buscó por todos lados a su chiquita, cómo la encontró a la una de la mañana tirada ahí en algún hospital, cómo la reconoció por su ropita y cómo su piel se desprendía cuando la cargó. Las madres se sentían culpables porque tenían que trabajar y no habían estado por sus hijos. Esa cultura en que se responsabiliza a la mujer como si ella fuera la única con obligaciones de cuidado. Las madres tenían culpa. Ahí me dijeron y me dijeron ellos y ellas que el gobierno de Calderón no había permitido que los aviones volaran a Sacramento a un hospital especializado para no hacer más grandes las cosas. Ahí me dijeron, y por eso puse como culpable y responsable también al segundo director del IMSS, que habían alterado los expedientes médicos de las niñas y los niños sobrevivientes para no darles indemnización. Y fui escuchando cada una de esas historias de un dolor que ni siquiera se pueden ustedes imaginar. Cuando yo subo a mi oficina, les digo a mis colaboradores, ni un paso atrás, ni aunque me maten, voy a echarme para atrás. Debo decirles que hasta ese momento conservé la compostura, pero llegué a la casa y lloré toda la tarde. Nunca había sentido tanta impotencia, tanto coraje y tanto dolor. Y justo al día siguiente, el día anterior en la noche, cuando iba a bajar el proyecto de la guardería ABC, les llamé a mis dos colaboradores más cercanos, firmé dos proyectos y les dije, los guardan en la caja fuerte, si mañana a las ocho y media de la mañana no estoy aquí, los bajan al pleno y lo entregan a la prensa. Yo en ese momento no sabía si iba a poder llegar a la corte. Afortunadamente pude llegar y pude defender ese asunto. Y quiero decirles que nos ganaron la votación, pero no el debate. Hay mayorías vergonzosas y hay minorías honrosas, como fue la de la guardería ABC. Y más allá ganó la dignidad. Ganó la dignidad de un gran hombre, de un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Pasando ahora a una dinámica, le voy a proponer, le voy a platicar diez palabras y lo primero que le venga a la mente, a cualquier frase. ¿Les parece bien esa dinámica, diez palabras? Poder judicial. Debería ser el protector de los derechos humanos de todas y de todos. Libertad. Esencial. Por la libertad, como decía el Quijote, se debe y se puede aventurar la vida. La libertad hay que ejercerla y hay que defenderla todos los días. Estado de derecho. Presupuesto para la democracia, para la igualdad, para la libertad y para que se respeten los derechos humanos de todas y de todos. Boletos para Taylor Swift o Luis Miguel. Bueno, esa pregunta sí, creo que… No, no, bueno, es que es como si comparan a Messi con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo se llama? Perdón, ingeniero, es que yo no soy futbolero. No, no, obviamente Taylor. Ingeniero, un saludo respetuoso. Y también, perdón Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, Messi, pues es Messi. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución contiene nuestros derechos, nuestros ideales, nuestros sueños como país. TikTok. TikTok, diversión, comunicación, presente, futuro y sobre todo una forma increíble de generar comunidad con las y los jóvenes. Dignidad. Hasta que la dignidad se vuelva a costumbre, seguiremos trabajando. Presunción de inocencia o amparo. Las dos cosas, presunción de inocencia es esencial siempre y el amparo debe servir precisamente para salvaguardar nuestros derechos humanos, entre ellos el de presunción de inocencia. Relevo generacional. Pues lo mejor que he visto en mucho tiempo. Les deseo mucho éxito. México. México. México, México es todo. México es todo. México somos todas y todos. Y México merece que cada día nos levantemos tratando de hacer diferencia para tener un país más justo y más igualitario. México es sueño, es realidad, es futuro. México es todo. ¡Viva México! ¡Viva México! Ministro, si ya tenía yo gran admiración por usted, después de esta plática que hemos tenido el honor de compartir con la juventud mexicana, con el relevo generacional, le digo de corazón, de lo más profundo de mi corazón, que lo admiro más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Lo quiero! Lo queremos. Gracias. Gracias. ¿Algún mensaje para concluir? ¿Algún mensaje a la juventud mexicana, al relevo generacional? Creo que lo que yo les podría decir a todas y a todos ustedes y lo que yo he aprendido en la vida es que los sueños son posibles siempre y cuando uno primero tenga claro a dónde quiere llegar. Recordarán que hay un video que lo explica, la fábula de Alicia, donde le dicen a dónde queda lo mismo, cuánto camines si no sabe a dónde quiere ir. Si ustedes no saben a dónde quieren ir, pues da lo mismo todo lo que se esfuercen, pueden dar vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado. Lo importante es que se fijen una meta, que esa meta la sigan con tesón, con esfuerzo, que estudien, que trabajen, que tengan ilusiones, que quieran hacer diferencia en su comunidad y que nunca pierdan sus valores y sus principios. Eso de que el no transa no avanza, háganlo a un lado. Se puede triunfar en la vida siendo honesto, se puede triunfar en la vida siendo congruente con principios y con valores. Y no sólo eso, la única manera de triunfar en la vida es siendo congruente, siendo digno, siendo honesto. Porque todo lo demás es aparente éxito. El éxito real es la paz interior, es la paz mental. La verdadera felicidad reside dentro de ustedes mismos. Mientras ustedes tengan sus necesidades básicas satisfechas, la felicidad no está en las cosas, está en su corazón, está en su mente, está en su interior. Y por eso, conforme vayan avanzando en la vida, nunca pierdan el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Su familia es muy importante. Cuando tengan hijos o hijas, son muy importantes. Sus parejas son muy importantes. Para tener una vida plena y una vida feliz, requiere uno el equilibrio. No todo es trabajo, no todo es lo externo, no todo es estudiar, no todo es buscar el éxito exterior. Sobre todo es buscar la paz interior que se da cuando uno vive como piensa y piensa como vive. Yo creo que a la edad de ustedes y en este momento tan importante e interesante del país, todo está por venir y pueden lograr todos sus sueños con esfuerzo, con talento, con dedicación, con principios y con valores. Y que nunca olviden sus orígenes, que cuando lleguen a un lugar nunca olviden de dónde vienen y que nunca, nunca pierdan de vista que lo más importante es tener en cuenta una opción preferencial por los pobres. Nada de lo que hagamos vale la pena, nada de lo que hagamos vale la pena si en toda nuestra función pública o privada no ponemos como eje central el tratar de hacer diferencia para que la gente más desprotegida y más olvidada de nuestro país viva de mejor forma. Y por eso siempre digo una frase que no es mía, que me la he fusilado, pero que la creo. Tenemos que seguir trabajando y trabajen ustedes siempre, 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 hasta que la dignidad y la libertad se hagan costumbre. Muchas gracias. No solamente un gran servidor público, un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia, sino también un gran ser humano, Arturo Saliba. Muchas gracias. Muchas gracias.